Presentado por Mr. Storich y Aguas Andinas Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa Hoy volvemos a hablar del litio y vamos a hablar con las personas que más saben el tema en Chile Daniela Desermó, que es directora de estudios de Vantas Group Muchas gracias por estar acá, Daniela Hola Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto Oye, bueno, el tema está caliente, va a seguir caliente y hoy quería dedicarle, porque las semanas he hablado del tema primero con Máximo Pacheco, presidente de Codelco la semana pasada tuvimos a Joaquín Barañado que es de pivote, ingeniero, que también ha escrito bastante del tema y nos fuimos más polaristas, más políticos ahora quiero hablar por la parte un poco más técnica y me he metido nomás en la micro entonces primero quiero que nos explique a esa gente que nos sigue ¿el boom del litio es una realidad pasajera o esto está para quedarse? A ver, el boom del litio, en primer lugar, no es algo reciente o sea, los planes con respecto a la electromovilidad y a la transición energética es algo que ya viene hace varios años y ojo también que el litio no solamente se usa en batería sino que tiene múltiples otros usos lo que pasa es que en el último tiempo claramente batería ha sido lo más relevante y va a seguir siendo más relevante ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? es que efectivamente todos los países empezaron a tomar el tema de la descarbonización con mayor urgencia entonces se han empezado a poner planes más ambiciosos en términos de cuáles son las metas para alcanzar la carbono neutralidad por ejemplo, antes teníamos planes a 2050 ahora tenemos a 2040, 2030 y no solamente los países sino que las compañías también nosotros lo vemos en minería por ejemplo, las empresas mineras dicen bueno, nosotros a 2030, 2040 vamos a hacer carbono neutral y parte de las estrategias para alcanzar esa carbono neutralidad tiene que ver con cambiar la flota, digamos, automotriz a combustión, los motores a combustión hacia motores eléctricos y eso se ha acelerado en el último tiempo incluso se aceleró post-pandemia a pesar de la crisis económica y de todos los efectos adversos sobre la economía que generó la pandemia pero en términos de las metas y los planes para descarbonizar esto se aceleró entonces esto lleva a una urgencia con respecto a tener mayor cantidad de estos materiales o minerales críticos que se llaman y uno de ellos es el litio el cobre cae también dentro de esta misma clasificación pero estamos ahora hablando de litio ciertamente entonces eso ha hecho a darle una mayor urgencia desde el punto de vista de los requerimientos del mercado por compuestos de litio para ser usados en batería y esto en un contexto además con una oferta, una producción que se ralentizó y viene rezagada post-pandemia también entonces eso llevó a que durante el año pasado nosotros evidenciáramos precios digamos que nunca se habían visto a récord histórico para los diferentes compuestos de litio y eso hace dar también como una sensación de urgencia de que el momento es ahora y hay que estar pero esto es algo que ya viene hace años y que se espera que continúe por un par de años más probablemente el pic de precios que hemos visto no se va a mantener en el tiempo porque los mercados tienden a volver a equilibrarse y cuando hay alzas de precios muy pronunciadas por escasez de oferta principalmente el mercado se equilibra entran nuevos proyectos entra mayor producción con rezago pero en algún momento eso va a hacer que se equilibre y volvamos a precios más normales por así decirlo pero si nosotros vemos que el futuro es bastante promisorio para las tecnologías de baterías basadas en litio una pregunta ahora de sacar lo real y lo que es pito ¿qué somos buenos con el tema del litio en Chile? tenemos buen litio por decirlo de una forma o es fácil y barato de explotar sale de mejor calidad que el de octal me han dicho que el de octal es mucho más complicado de producir que el de Chile pero ellos han desarrollado un proceso diferente o sea ¿cuáles son nuestras ventajas comparativas más serias a la obvia que somos uno de los tres países con más litio en el mundo? yo creo que lo separaría en dos cosas primero en el recurso el recurso y eso es algo de que la naturaleza digamos nos dio y que tenemos la ventaja de tener el salar de Atacama principalmente que hoy día es la principal reserva de litio en el mundo y que tiene condiciones muy favorables primero estamos en el desierto más ario del mundo ¿cierto? y eso ha hecho que el proceso de extracción que es mediante posas de evaporación y que eso podemos hablar después porque lo que viene a futuro buscaría también otras tecnologías a salir de lo que es la evaporación tradicional pero hasta ahora eso ha permitido tener poder procesar extraer un un litio y procesar digamos a un costo marginal más bajo precisamente por tener esta ventaja de tener una tasa de evaporación muy alta y por otro lado también tener concentraciones muy altas como la ley del mineral así como uno mide la ley del cobre acá nosotros vemos por ejemplo en las partes por millón cuánto litio y contenido en la salmuera es muy alto y no solamente el contenido de litio sino que el contenido de potasio que eso hace que también tengamos economías de escala en lo que es gran parte del proceso y también otros componentes que se le llaman como los contaminantes a las salmueras son muy bajos tenemos un caso específico el magnesio el magnesio la relación litio-magnesio en el salario de Atacama es muy baja y la industria de batería requiere prácticamente cero magnesio entonces tiene que bajar digamos ese porcentaje de magnesio con procesos químicos en otras partes del mundo y acá en Chile cierto de manera natural tenemos una una tasa de magnesio baja que eso hace que también sea una ventaja por ejemplo con Bolivia hoy día Bolivia no está en operación pero el salario es el salario más grande del mundo pero tiene una tasa de litio-magnesio alta por lo tanto tiene un proceso más complejo entonces tenemos ciertas bondades que hacen que la producción en Chile que ya lleva muchos años de distintos compuestos de litio tenga una ventaja en costo eso por un lado otra ventaja también es que acá y esto quizás es un mito y que sería importante comentarlo se comenta se dice que no nosotros no damos valor agregado pensando en que la única opción de valor agregado es construir una batería y efectivamente sí eso es avanzar digamos aguas abajo en la cadena de valor pero también acá en Chile sí se producen productos de valor agregado que son carbonatos de litio de grado batería hidróxido de litio de grado batería y ese producto se vende de manera directa al fabricante del material de gato o al fabricante de la batería no hay un proceso intermedio entonces también una ventaja que tenemos en Chile es que tenemos más de 30 años de experiencia produciendo este tipo de compuestos químicos de litio que se venden de manera directa sin intermediarios sin reprocesar a la industria de batería a diferencia de Australia Australia tiene otro tipo de yacimiento que son las pegmatitas que es mineral de roca entonces se dice que es más complejo en el sentido de que requiere puede tener un costo marginal más alto pero en realidad es más simple porque es una minería de roca la minería que tenemos acá en Chile que es de salares digamos que la hidrogeología de los salares es compleja y son ecosistemas bastante sensibles en Australia tienen mineral de roca que se procesa se obtiene un concentrado de litio y que hasta ahora gran parte de ese concentrado de litio se exporta a China donde ahí se procesa en compuestos de litio entonces volviendo a tu pregunta resumiendo yo diría las ventajas por un lado son las bondades que tenemos como recursos ¿cierto? acá en Chile de muy buena calidad de alta ley o concentración con bajos contaminantes y por otro lado también el know-how de procesar productos que aunque no se crean son igual de alto valor agregado porque se utilizan de manera directa en la industria de batería ¿por qué nos demoramos tanto en llegar a donde estamos ahora de que el gobierno no solo este pero en el anterior se podría decir también que a última hora tiene una licitación que el nuevo gobierno la tiró abajo este gobierno prometió que en octubre después en diciembre y al final en abril de 2023 saca esta nueva política nacional de litio estrategia nacional de litio ¿cuáles son los puntos? o sea es tan ideológico el debate yo sé que estuviste esta semana en este seminario de Clape-Susen que se habló alguno estuvo el vicepresidente ejecutivo de la Corfo hablando un poco del tema estuviste tú tuvieron otros economistas estamos tan separados ideológicamente que esta grieta política va a ser que nos perdamos esta oportunidad o hay mucho ruido y que en la práctica hay un montón de espacios para que sí vamos a avanzar rápido en aprovechar esta oportunidad o sea la verdad es que han pasado hartos años y lo que comentábamos también en el seminario de Clape-Susen es que efectivamente o sea tenemos una historia ya van a ser más de 10 años con el primer SEOL ¿cierto? en 2012 que se hizo este SEOL que después se declaró desierto después en 2014 la presidenta Michelle Bachelet llama convoca esta comisión nacional de litio en la cual yo participé y que se hace una propuesta de política pública y que estábamos en las conversaciones la discusión era más o menos lo mismo que hoy día lo que pasa es que en ese minuto quizás no teníamos el sentido de la urgencia tan digamos tan apremiante como lo tenemos hoy día se veía digamos este futuro pero ya hace 10 años atrás casi ya se estaba pensando que se tenía que hacer algo ahora no sé si tenga la respuesta por qué nos demoramos claramente hay temas también políticos en Chile el litio tiene un tratamiento especial cierto es no concesible el dueño del litio es el estado cierto somos todos los chilenos y eso es un punto importante porque mucho ha recogido la prensa internacional que el litio se está nacionalizando y eso no es así no se está nacionalizando entonces bueno pero tiene este tratamiento especial y claramente creo que quizá no hemos entrampado independiente del gobierno no hemos entrampado un poco en esta discusión pero si han habido avances y yo creo que ciertos fueron avances por ejemplo la renegociación de los contratos con las dos empresas que hoy día operan en el salar de Atacama y en el fondo la extensión de esas cuotas que permitió que esas empresas estén hoy día aumentando producción de manera importante y además aportando más al estado o sea ha salido mucho en la prensa esto de que el litio incluso ha aportado más que el cobre cierto ingreso fiscal los royalties etcétera y eso es precisamente por esos por esos contratos ahora también hay que reconocer que hubo nos quedamos como un poco congelados porque no ha habido por ejemplo nueva mayor actividad de exploración lo que sí ocurre en Argentina en Argentina en estos últimos 10 años la cantidad de recursos conocidos de litio en Argentina ha aumentado muchísimo precisamente por esa por la actividad de exploración que ha habido lo que sí no ha ocurrido por el tipo de régimen que tenemos entonces creo que que nos entrampamos un poco quizás en la discusión en el tema regulatorio y obviamente tiene un trasfondo cierto político pero bueno no nos podemos quedar pensando qué es lo que podríamos haber hecho mejor y por qué no se hizo sino que mirando hacia adelante y tomando de esta estrategia ver en el fondo cómo podemos seguir avanzando no solamente en aumentar producción yo creo que ser el número uno por serlo y decir bueno ya tenemos que ser más grandes que China más grandes que Australia porque sí creo que esto esto va más allá y todo lo que tiene que ver con agregar valor en toda la cadena productiva no solamente pensar y decir bueno queremos hacer batería sino que en toda la cadena de valor pensando en en qué vamos a dejar para futuro cuando el litio ya no esté o el litio ya no se use y cómo generamos valor en torno a eso creo que esa es la discusión más relevante perfecto vamos a la parte quizás más política ¿qué te pareció lo que presentó el gobierno? a la gente que sabe más de esto me corrigió el otro día en un programa que me dijeron que en la práctica la gran mayoría de esta estrategia nacional del litio no tiene ni siquiera que pasar por el Congreso más allá del tema de la empresa nacional del litio pero que la verdad que esta estrategia el gobierno la puede comenzar a explicar mañana ¿no? ¿es tan así qué te pareció lo que dijo el gobierno y por dónde crees tú que en la práctica vamos a terminar avanzando? a ver yo creo que hay que separar en dos cosas por un lado lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos proyectos y lo que tiene que ver con poder aumentar la participación de Chile más allá del salar de Atacama se habla mucho que el salar de Atacama es la joya la corona es lo que yo te comentaba al principio las ventajas que tiene pero también hay otros salares pero que hay que reconocer que son ecosistemas sensibles muchos de ellos están en lugares protegidos ¿cierto? entonces hay que hacerlo hay que hacerlo bien son existen ciertas externalidades a la hora de de la producción entonces me parece me parece que dado el contexto que tenemos dado el contexto que tenemos me parece que alianzas público-privadas son una son un buen mecanismo ¿cierto? pero aquí lo más importante es poder generar la certeza poder generar dar la confianza la certidumbre para que vengan empresas y para que vengan privados digamos a poder hacer actividades de exploración saber y un problema que tenemos es que no sabemos muy bien que tenemos no se ha hecho una una gran una mayor digamos prospección de los salares hubo en el pasado pero pero no se ha hecho digamos de manera permanente por lo tanto para poder saber cómo son estos ecosistemas y ahí se requiere digamos mayor actividad entonces pero para eso porque la actividad de exploración es de alto costo muchas veces con bajas probabilidades de éxito por lo tanto se requiere certeza y creo que eso es algo fundamental que y ahí el rol del gobierno es crítico entonces creo que se tiene que abrir esa puerta y eso se tiene que ejecutar ya y tiene que haber digamos una mayor apertura hacia poder hacer mayor prospección en los otros salares y con respecto a Atacama bueno Atacama sabemos que tenemos dos empresas ahí y en el fondo una que tiene un contrato que vence más más pronto cierto 2030 la otra empresa vence el 2043 y creo que independiente de la forma como resulte porque no o sea sabemos que el estado cierto mandata a Codelco para que para que negocie pero se tiene que dar también certeza o sea las empresas están llevando a cabo planes de inversión importante cuando hablamos pensamos en minería de 7 años o 10 años eso es corto plazo cierto entonces creo que aquí lo más importante es que se dé esa certeza para poder digamos ver cómo seguir y poder hacer las inversiones y poder seguir creciendo entonces creo que desde esa perspectiva claro como tú dices la empresa nacional de litio requiere quórum cierto mayoría en el congreso requiere un montón de procedimientos y puede llevar mucho tiempo a que a que a que a que el fondo se se materialice entonces me parece digamos bien que es razonable que en el fondo sea a través de de Codelco que que se pueda ir avanzando como una señal de que en el fondo se quiere seguir avanzando en esta materia pero lo más importante es también que se concreten las cosas por ejemplo cuando se habla del instituto del litio cierto y avanzar en la tecnología y todo lo que tiene que ver los encadenamientos productivos bueno eso cómo se materializa porque yo creo que ahí está el mayor valor de esto lo que comentaba hace un momento cómo dejamos mayor valor al litio por ejemplo pensando en el futuro para las generaciones futuras tengo una pregunta que estamos llegando nos quedan tres minutos son dos preguntas la primera es la semana pasada estuvieron bueno en los últimos diez días estuvieron en Chile los principales ejecutivos de las grandes mineras estuvo la semana el cobre estuvo Sesco Week Expo Min etcétera y una de las cosas en una de las conversaciones que tuvimos con algunos periodistas que nos invitó el gerente general de una de las gigantes que opera en Chile y él dijo mira hay cosas que nos gustan más hay cosas que nos gustan menos pero en general se había tomado un par de tragos por ahí pero yo creo que acá son demasiado autocríticos no se miran demasiado al ombligo nosotros creemos que a pesar de todo este debate del royalty de todo este debate del litio a ver en general Chile sigue teniendo una institucionalidad minera de clase mundial y si queremos pagarnos los impuestos totalmente nos gustaría que no tener sosios del Estado si nos metemos en el litio totalmente pero si uno lo mira así a nivel macro es una muy buena institucionalidad y vamos a ver yo tengo esperanza de que el royalty va a salir más cercano al 42 que al 48 creemos que lo del litio y yo el ejemplo ustedes en Chile tienen al gigante italiano en él que la controla el Estado italiano con un 30% y en él es muy innovadora gana mucha plata por ahí tiene deuda pero no hay que meterle el cuco del hecho que el Estado quiera ser partícipe en general creo que la institucionalidad minera en Chile sigue siendo muy buena siempre hay un debate todo este debate que está teniendo Chile a veces muy desordenado y a veces trulento acerca de qué país vamos a hacer desde el estallido hasta ahora es que siempre que está el debate de cuánto los privados cuánto el Estado y hay veces de afuera nos miran con más benevolencia que de adentro ¿hay un poco de eso en esta reacción a lo que está haciendo el gobierno ahora? Sí, puede ser y yo creo que es bueno de repente como abstraerse un poco de todo el tema tan microinterno que está pasando verlo desde afuera y sí efectivamente siempre uno puede pensar que las cosas se podrían haber hecho mejor en materia de lo que nos convocan el litio claro el ideal hubiera sido que hubiésemos tenido digamos una actividad exploratoria superactiva que hubiera habido mayor participación de privado y que hoy día tengamos reservas conocidas mayor a las que tenemos ¿cierto? eso hubiera sido el ideal pero no obstante ello igual la producción del litio en Chile ha aumentado se hicieron digamos se renegociaron estos contratos es un buen ejemplo de alianza público privada en el caso de Atacama Corfo es el dueño cierto del recurso y ha dio una alianza público-privada que ha funcionado y que finalmente ha sido beneficioso no solamente pensando en los ingresos fiscales sino que también todo lo que ha llevado de aporte a la comunidad entonces creo que eso es un buen ejemplo y yo también soy de la línea de mirar el vaso medio lleno en vez de medio vacío y creer que que si bien claro se podría haber hecho mejor antes podríamos haber partido antes pero todavía veo que hay requerimiento y demanda de litio por un buen rato cierto entonces hay espacios para hacer cosas y para poder seguir creciendo y dando valor que es finalmente lo que más nos importa oye me contestaste las dos preguntas así que no tengo porque generalmente yo termino la entrevista preguntándole al invitado a la invitada si son optimistas cautos o pesimistas acerca de lo que se viene con respecto al tema pero ahí me hablaste ya que eres de mirar el vaso medio lleno así que y justo cumplimos 21 minutos así que cumplo con la promesa también al programa Daniela Desarmó muchas gracias no sé si existe el título de Mrs. Litio pero como está Mrs. Litio que le da mucha bola en medios internacionales bueno Mrs. Litio la señora Litio muchas gracias por estar acá y seguiremos hablando en los próximos meses a ver cómo es esto de Canton de todas maneras muchas gracias un gusto que estén muy bien y a los que nos están viendo en diferentes plataformas porque ahora nos ven a la hora que quieran bueno muchas gracias seguiremos y síganos en claro en las diferentes plataformas y redes hasta luego chao Daniela y y y y y y